Buenas tardes, mi nombre es Daniela Talero y con mi compañera Valentina vamos a hacer un podcast sobre la vorágine y sus 100 años. Entonces, comencemos. La violencia en los llanos, 100 años después. Bueno, Daniela, la vorágine es una novela del escritor colombiano José Eustacio Rivera, que fue publicada en 1924, ya hace 100 años. Y es considerada un clásico de la literatura colombiana y latinoamericana, pues esta obra fue lanzada antes de otro clásico de clásicos, 100 años de soledad, que fue escrita por Gabriel García Márquez. Exacto. Como dice mi compañera, esta es una obra muy importante para nosotros los colombianos. Nos cuenta una historia donde la violencia y la explotación en los llanos y fronteras está en su auge, además de todas las peleas y confusiones por saber que somos como colombianos. Bueno, Daniela, y por conmemorar los 100 años de esta increíble hora, queremos hablar de la violencia 100 años después y todo lo que ha cambiado. ¿Ahora es mejor o seguimos igual? Esperemos que les guste. Bueno, remontémonos hace 100 años, en 1924, pues es donde está situada nuestra historia. Para ese entonces, no había límites de la nación y muchos pueblos indígenas vivían en las fronteras de Venezuela. Los grupos indígenas que más predominaban eran los huitotos, los muamines, los boras y los andacos. Estos pueblos indígenas vivieron la peor de las masacles y esclavitud. Toda la violencia que vivieron casi genera el exterminio de estas tribus. Para ese entonces, el caucho era un negocio muy rentable y muchas personas estaban interesadas en él. Para nuestra mala suerte, Colombia tenía muchos árboles de caucho y es aquí donde la violencia comienza, pues un peruano, que es conocido como Arana, fue el encargado de causar tantos daños irreparables a nuestro pueblo colombiano. Abusos, violaciones, explotaciones, engaños, entre muchas otras cosas más que son casi indescriptibles a la hora de contarlas, sucedieron en la casa Arana. Nadie de las ciudades y de las altas ancurnias del país sabían que esto sucedía. Acá se puede ver un claro ejemplo de todos los tipos de violencia directa, estructural y cultural que sucedían en esa época. Para que ustedes se hagan un cálculo, alrededor de 20 tribus fueron exterminadas y más de 50.000 indígenas muertos. Ahora bien, 100 años después, ¿esto ha cambiado? Increíble esa historia. Como hemos venido cambiando como humanidad, ahora tenemos más acceso a más cosas y de una manera más fácil. Sin embargo, esto no significa que la violencia haya disminuido. Lo que hizo la violencia fue transformarse e inclusive algunos piensan que es más violento ahora que antes. Pero respondiendo a nuestra pregunta inicial, se puede decir que tal vez ha mejorado un poco. Ahora existen entidades que defienden los derechos humanos y el bienestar del ciudadano, pero aún así se pueden ver abusos de poder y trato bajo cuerdas por la falta de oportunidades que se tienen como hacer estas cosas que no tienen precio y únicamente por dinero. Ahora hay más acceso a gente y armas, lo que hace que aún haya violencia, inclusive peor que antes. Bueno, concluyendo, nos podemos dar cuenta que la violencia nunca se acabará algún día. O sea, nosotros vamos a vivir siempre con violencia porque en realidad siempre existirá un mínimo conflicto. Somos tan manipulables que las personas con poder siempre nos van a coger como marionetas. Y la violencia en el llano es tan grande que los jóvenes o personas que no viven en estos lugares ni siquiera les interesa saber lo que sucede allá. O sea, es mucha gente que busca la manera de salir de su hogar para intentar construir un futuro mejor porque se sienten abandonados, olvidados por una Colombia que no les ayuda a surgir y crecer como deberían para así sanar un poco las heridas de sus antepasados. Exacto, Valentina. Nosotros tenemos que aprender de todas esas historias y trágicas cosas porque al final, si no sabemos, estamos condenados a repetir una historia, un lugar de violencia. Y si nosotros como jóvenes no somos conscientes de estas obras tan magníficas, porque al final lo que quería hacer este autor era demostrar y buscar todas esas problemáticas que teníamos y todas las violencias que vivieron para que así nosotros ahorita, a la hora de leerlo como jóvenes, tomemos conciencia y hagamos de esto un país mejor. Y ya para acabar una frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exacto. Espero que les haya gustado este podcast con Daniela y Valentina. Gracias.